Y la verdad que nos han hecho un anuncio que celebramos que las próximas que vienen a ser el año que viene, en mayo del año que viene, van a ser en nuestra ciudad. De modo que desde ya la satisfacción y el compromiso de poder acompañar un evento importante en todo sentido, en términos institucionales, en términos de la envergadura y la señal que tiene la propia y específica organización que está vinculada a la justicia y a las leyes y a su producción y a su defensa y a su cuidado. Y también, bueno, por supuesto, el poder acompañar la convocatoria en sí con distintas actividades y eventos que ayuden a que la gente que viene pase unos buenos días en Paraná, lo disfrute, lo conozca y lo valore. Víctor Vélez, bueno, presidente de la Federación Argentina de Magistrados, ¿de qué se tratan estas jornadas y qué fechas se van a realizar? Bueno, las jornadas se van a realizar en el mes de mayo. Aprovecho para agradecer a la Intendenta el habernos recibido y el apoyo que nos ha brindado, porque en definitiva la ciudad va a contener a los magistrados que se van a dar cita, esto se hace bianualmente y el objetivo es hablar de todas las cuestiones que interesan a la justicia, pero haciendo eje fundamentalmente en que se trata de un servicio para el ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene derecho a tener una justicia imparcial, independiente y además eficaz que resuelva sus problemas. Y entonces estos espacios nosotros los utilizamos para conversar, para tener una mirada también crítica de lo que estamos haciendo, para aprovechar los muy buenos ejemplos de otras provincias. Por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, nosotros siempre ponemos de manifiesto que han sido capaces de establecer sistemas que resuelven muy rápidamente algunos problemas que no son tan graves, pero que son problemas al fin y que a la gente le molestan tenerlos. Y como por ejemplo el caso de la mediación penal. Entonces vamos conociéndonos, vamos aprendiendo, vamos intercambiando experiencias y esto para nosotros la verdad que es muy útil. Y por eso reitero mi agradecimiento en nombre de la federación a la intendenta que ha tenido la deferencia de recibirnos tan bien y tan cálidamente.